qué tal queridos amigos las novedades y bueno pide agradecerles ante todo pues por su preferencia para los capítulos que hemos tenido de las parcusas ya son los últimos más los otros quisiéramos seguir con nuestras producciones pero desgraciadamente se hace extremadamente caro porque ya que este que hicimos de la primera y como lamentan ella las seis son las americanos más la hicimos prácticamente con lo que nos dio un patrocinador y digamos así una persona que los mandó un pista de ala dura este y luego con lo que los proporcionó el banco agrícola como patrocinador oficial desgraciadamente eso apenas alcanzó para darle su puchito el pisto cada uno de los actores los otros queremos seguir en la segunda seis son los americanos va a ser aproximadamente quizás en unos seis o siete meses pero en ese medio los otros en medio queremos empezar ya hoy en abril la producción de la como llamar de la del cartel de las cucas para pasarlo en el canal tenchise liberte de dos las acusas fuerte que se liberte de uno en el cartel de la cuca para ser en tenchise liberte menos y empezaríamos esperamos los otros a grabar ahora en abril para sacar allá en tipo mayo junio va que le mientan más pero el problema es que para esta producción va a ser un poco más grande porque necesitamos locaciones necesitamos ella que más artista entonces necesita mire más pistos tenemos varios este patrocinadores pero no es suficiente porque vamos a necesitar contratar unos cámaras vamos a necesitar contratar un director porque ya realmente los otros no lo podemos hacer solo porque es un grande chongue si es que hay que andar cargando está cargando los otros ya que intenté ya que no se puede pero parejo no estamos visto entonces como dice que quien no chilla no mamá o con quien no mamá no chilla no es como la babosada hemos pensado en solicitarle la ayuda a ustedes como va a ser vaya fíjese bien usted si quiere los puede donar usted sabe que cada una de las sí son estas que sí son elementos americanos dura aproximadamente 12 capítulos entonces usted le va a costar usted lo que tiene que hacer o puede hacer es darnos 5 dólares nada más o sea que las 12 vistas que usted va a tener o sea 12 capítulos usted los va a ver por 5 dólares o sea que cada capítulo le van a costar digamos 60 centavos más o menos más estamos pidiendo poquito porque sea que son un montón de gente la que lo ve si logramos que 5 que mil personas los de 5 dólares son 5 mil dólares ya con eso hacemos algo entonces es lo que necesitamos nada más que usted los dones 5 dólares no lo podemos hacer ahorita con esa chuncher este que van a decir hacerlo por wifi 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 porque desgraciadamente ya creamos la cuenta pero si es que como no estamos en eeuu hay un grande chongue porque dice que si uno no está aquí bueno ya no entonces salve pero si usted tiene la voluntad lo puede hacer simplemente cuando pase al banco no necesitamos que haya mañana cuando usted pueda va al banco y puede usarlo a través de alguno de estos este como se llaman este intermediarios que van a aparecer aquí en la pantalla usted los puede donar esos 5 dólares al número de cuenta que también le va a aparecer aquí en la pantalla ese número de cuenta es millo bueno de don julio entonces ella que allí va a caer todo ese dinero y ese dinero va a ser bien recibido y vamos a usarlo para hacer nuestras producciones entonces ella que si usted quiere ya lo sabe puede hacerlo como a través de algunos de estos chuchos y lo manda a esta cuenta del banco agrícola que va a estar habilitada es que hay que harmearte unos frijoles con cuchis mire me han dado pero hasta compujo mamadita entonces usted nos dona las 5 dólares y ya con nosotros podemos empezar la producción de la y como se llama la serie el cárcel de las cucas si usted quiere donar más bien recibido mamadita nosotros le pedimos 5 dólares pero si usted quiere donarnos más pues puede hacerlo así es que esperamos que los ayuden y si no pues igual vamos a ver como puercas hacemos para sacar la producción así que muchas gracias hasta la próxima oye como ando y así es que mire como que me vean quizás algún pelo tengo trabado en el galillo así que nos vemos hasta la próxima les dije a mi gente y esta va a usar como se apaga yo estoy igual que la talilla ni a que no sabe